Voy a celebrar, voy a disfrutar con mi familia Voy a celebrar, voy a disfrutar esta Navidad Hoy perdonaré, hoy meditaré, haré lo bueno Daré gracias a Jesús, daré gracias a Jesús por su bendición Risas, regalos, abrazos y luces por doquier A mi casa ya llegó, ya llegó la Navidad Navidad, 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 que hermosa Navidad Vamos todos a celebrar esta Navidad Vamos todos a celebrar El amor durará si Jesús está En tu casa reinará y por siempre vivirá El amor tan lindo de esta blanca Navidad Compartiré la paz, el amor también Con mi abrazo te diré, mi sonrisa expresaré Lo especial que tú eres para mí Risas, regalos, abrazos y luces por doquier A mi casa ya llegó, ya llegó la Navidad Risas, regalos, abrazos y luces por doquier A mi casa ya llegó, ya llegó la Navidad Navidad, 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 que hermosa Navidad Vamos todos a celebrar esta Navidad Risas, regalos, abrazos y luces por doquier A mi casa ya llegó, ya llegó la Navidad Navidad, 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 Navidad Navidad, Navidad, que hermosa Navidad Vamos todos a celebrar esta Navidad Esta Navidad, esta Navidad A mi casa ya llegó, ya llegó la Navidad A mi casa ya llegó, ya llegó la Navidad